Televisa presenta Televisa presenta José, hermano. A ver. Bueno. Diego, 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 Diego. ¿Qué? Te tengo una sorpresa, una sorpresa. ¿Tú cómo me vas a dar una sorpresa? Entra Free Fire, entra Free Fire. De volada, de volada, de volada. Pero rápido. Te vas a emocionar que hasta vas a llorar. Ah, cálmate. Entra, entra, entra. De volada, de volada, de volada. Voy, voy, voy. Entré a Free Fire. Pues vamos a checar cómo hay la cosa. A ver. Free Fire. A ver, dice que ¿para qué quiere que entre? Dice que una sorpresa. A lo mejor me debe regalar los diamantes. ¿Qué es? A ver. Un diamante. No hay nada de raro. Bien, tengo un diamante. Muy heroico. Ay, no. No. Ay, ay, ay. No me la puedo creer. Dime que no la haber verificado. Dime que no. Uy. Por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio. A todo el mundo que me ha apoyado. Es una emoción muy grande. O sea, no me la puedo entender aquí. Yo se fue. Yo fui. A la bestia. No. Uy, abuelo. Soy verificado. Sobrino. Mi tío Garena. Uy. A ver. Pero no me llega ningún correo. Está raro, wey. A ver. ¿Quién meternos? ¿Qué ofertón? A la bestia. Miren, miren. Un bate es como un tipo micrófono. Sí, vienen siendo como tipo bocinitas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, con esto. No, con esto me voy a ver bien sexy, chacalón. A ver, a ver. ¡Ay! Pared muy épica. Para que vean que cuando vean esta pared. Retumba. Si hay espuma. La mujer retumba. Y marre. Cento cincuenta baros. A ver. No. Uva. Uva mombón. Uva. Uva mombón. Tele Barcelona. Que viene en un avión. Dijeron que me hubiera hecho este cabrón. Uva. Uva mombón. Pero bueno, Jaime, controlate que hay niños mirando. Uva. A ver. ¿Qué es esto? A huevo. Fiu, fiu. Sí. Uuuh. Me consigo unos chacalitos. Un sugar. Para que me recargue. Uuuh. Pero diamantes y diamantes. A ver. Vamos a aceptar esto. Obtener todo. Abrir. Ok. Ya sé. Vamos a equiparnos el emote. A ver. Inventario. Vamos a equiparnos los chicos. Otro emote. Quitamos M10. Y el de Luba mombón. Ay, ay, ay. Vámonos a entrenamiento a presumir. También me hubiera verificado. Vámonos. Allí. Ahí está, miren. Uuuh. No se pasaron, eh. A ver, vamos a entrarle. A ver, ¿qué gente me encuentro por aquí, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué gente me encuentro por aquí? A ver, sí, sí, sí. No. Vámonos. Ahí está, ahí está. Cuernitos azules. No, 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 no. Vamos. Emote, emote, emote. Uva, uva mombón. Miren. Influencer. De Karen. Uy. Viejos momentos. Donde llegaba, mira. Un perrito intenso. Ahora vamos. Y algo que este joven no haga bien. Vamos a bailar a la mujer. Vamos a bailar a la mujer. Iren, iren, iren. Uva, uva mombón. Máfer. Otra vez. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Soy bueno para mover la pompi. A ver, ¿cuál? Ay, muchachos cochinos. Ay, Dios mío, ay, mi vida. Se pasa, marranos. A ver, vamos a bailarle, vamos a bailarle. Ea, 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 ea. Me cae. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy. Ja, huevo. Para que vean, eh. Para que vean. Un momento. Vámonos, vámonos, vámonos. Iniciar. Ahí está, a ver. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a bailarle, vamos a bailarle. No, cuernitos. A ver si ve, a ver si me ve, a ver si me ve. Jale, digo, mira. Mira. Mira, mi, uva, bombón. Hey, uva, uva, bombón. Uva, uva, bombón. Desde Barcelona. Quería un avión. Quien, hasta se ríe. Vamos a bailar. Ay. Hey, hey. Uva, uva, bombón. Perreito, chacalito. Vamos, vámonos. Le voy a perrear. Miren, miren. Ya está se acomodó. Vámonos. Uva, uva, bombón. No, hombre. Nos van que galán. Está re chido, eh. A la bestia. No, en verdad que se siente muy bonito, eh. Vamos a ver la última vez. A ver, vámonos. Eh, 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 eh. Qué muchacho cachondo. Miren, ese niño es mongolito. Quien te viera, mendigo. Bueno, a ver. Queda, Chanos. Acepta, Soli. Dale. Ahí está, ya son amigos. A ver. Vamos a salirnos. Ahí está, chicos. Miren. ¿Cómo ven? Chacos, tuve, hermano. Tengo el baile de Uva Bombón. O de Anita. O no sé cómo le quieran decir. Que, por cierto, chicos. Voy a estar regalando. De este, el emote. Del Uva Bombón. Para que lo presuman. Y le perren a cualquier chico. O chica. David se ha preocupado tanto por mí. Miren, se lo voy a regalar. A todos los que me sigan en TikTok. Y en mi último video. Comenten. Soy fan de Kuno. Así van a comentar. Soy fan de Kuno. Y se van a ganar el emote. Y las paredes. Así que vayan de volada a comentar en mi último video. Soy fan de Kuno y anotan su aire. A ver. A ver. Vamos a vestirnos muy chacalitos como para perrear. ¿Cómo no me diríamos para perrear, Lirin? ¿Dónde está como yo la veo vestida una vez? Así. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está la camisa? Este. ¿Y dónde está la pelona? Chochire. Está pelona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Ahí está. Miren. Uy. Soy fan de Kuno. Todo sexy. Ay. Se le ve la tanguita, mijo. Andas. Andas de buenas. Bueno, chicos. Se viene el poeta verificado de antes. Así que. Dejen su like. Suscríbanse. Y activen las campanitas. Si quieren más videos. Los quiero mucho. Y. Adiós. Volví a ser influencer de Garena. Y. Uva. Uva bombón. Uva. Uva bombón. Adiós. Uva. 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 Uva.